Ella final de la gol de Estados Unidos no se tuvo que anular. 0 a 1 en vivo TUDN. El tricolor se cansó de generar oportunidades en el primer tiempo con Rogelio Funes Mori como principal merodeador del área de los Estados Unidos. Pero el arquero norteamericano se agigantó para negarle el gol en más de dos oportunidades. Sin embargo, no todo fue bueno para la selección mexicana que, a pesar del dominio de balón, fueron los estadounidenses quienes tuvieron la más clara del primer tiempo, con un contragolpe a velocidad que para fortuna de México culminó en un disparo al poste por parte de Paul Arriola. Además, Gerardo Martino tuvo que quemar un cambio de manera prematura por la lesión de Héctor Moreno. México buscó el marco sin importar la propuesta al contragolpe de Estados Unidos, pero se marchó al descanso con un empate que hacía pensar en la victoria para el complemento. Luego de 15 minutos de descanso, la selección mexicana llenó de balones el área del cuadro de las barras y las estrellas con la intención de finiquitar el partido desde el inicio de la segunda mitad, pero Orbelín Pineda dejó escapar dos opciones inmejorables. Con el pasar de los minutos el dominio de partido se volvió inoperante para México, pues poco a poco comenzaron a aparecer los errores en salida de la defensa tricolor, lo que le permitió a Estados Unidos acercarse a la portería de Alfredo Talavera, lo que parecía un triunfo sencillo comenzó a ser un calvario, pues Estados Unidos creció en confianza con los errores mexicanos y puso en predicamos la portería de Talavera una y otra vez hasta que el árbitro central decretó el final de los 90 minutos reglamentarios. Durante el tiempo extra la selección mexicana batalló contra su misma presión y una notoria falta de ideas, mientras que los Estados Unidos en su mismo orden trabajó, esperando atrás la oportunidad de salir a contragolpear cuando parecía que todo se definirá desde los 11 pasos. Estados Unidos castigó la falta de contundencia del tricolor con un gol en táctica fija de Robinson al minuto 117, en una calca de lo que sucedió en la final de la Nations League. Lo peor de todo es que la selección mexicana no tiene tiempo para hacer modificaciones mayúsculas, pues en septiembre encarará el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.